y políticos. Venga. Cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente de lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. ¡Pum! Ahí, tajante, el mandatario, y pues usa esta sede que significa, que en realidad, querido José Manuel, esta sede de la CELAC significaría unidad, todos agarrados de la mano, como los ositos cariñositos, pero y este presidente de Paraguay, no, 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 señores. Cuba, Nicaragua y Venezuela utilizan los poderes del Estado, les vale la división de poderes y usan las estructuras del poder para reprimir. ¿Cómo puedes decir, interpretar este mensaje? Pues que no se lo mandan a decir, incluso hasta se atreve a decir, es de caballero sostenerlo y decirlo de frente, y que se lo dice de frente, querido José Manuel. Bueno, en ese sentido hay que recordar que, por ejemplo, ahorita que mencionabas que Uruguay, en la administración de Pepe Mújica, que a ti siempre te encanta irte a los problemas, pues realmente Pepe Mújica se ha dicho en América Latina que Pepe Mújica es el responsable de poner Luis Almagro, ese es todo un tema. Hay que recordar también que este cuate en la calle Poe, pues gana por muy poco, o sea, realmente iba a seguir la izquierda en Uruguay, pero este personaje pues trae la agenda de los Estados Unidos, al igual que Guillermo Lazo. A mí me extrañó la postura de Guillermo Lazo, él lo que quiere hacer es hacer business, ¿no? Guillermo Lazo. Pero en ese sentido, Uruguay y Paraguay tienen esa misma iniciativa de golpetear al gobierno de Venezuela, de Nicaragua, también de Cuba, porque traen la agenda conservadora. Hay que recordar que en 2012 la izquierda gobernaba en Paraguay, encabezada por Fernando Lugo, y lo quitan del poder. ¿Quién estaba dentro de esa administración? Barack Obama. Y ahorita, ¿quién está? El vicepresidente de Barack Obama, es decir, Joe Biden. Entonces, en ese sentido, pues estos personajes traen esa agenda. Acuérdate que Paraguay y Uruguay reconocen a Juan Guaidó como presidente y no reconocen a Nicolás Maduro. Acuérdate que también pertenecen al Grupo Lima, que es un grupo que se creó para golpetear a Venezuela y no reconocer a Nicolás Maduro. Pero estos dos personajes traen la agenda del Grupo Lima, no hay que equivocarnos en ese sentido. Querido José Manuel, también veo una crítica referente al tema de Venezuela aquí en México, pero no del tipo colérico. O sea, yo por un lado entiendo que la capacidad mononeuronal de la oposición no les alcance más para decir que, oh, dictador, lárgate, eres un represor, ¿por qué te juntas con López? Pero una crítica que sí me parece interesante, querido José Manuel, es, y quiero saber tu opinión, que sí me llamó la atención esta crítica de la oposición, que digan, no debe de venir Maduro a México porque México está funcionando como país intermediario para las mesas de negociaciones y diálogo para la reconciliación sociopolítica de Venezuela. La llegada de Maduro representa un acto de parcialidad en esas mesas. ¿Tú qué opinas de esta crítica, querido José Manuel? Yo creo que es fundamental que la crisis de Nicaragua, Cuba y Venezuela, y también Colombia, que no mencionan, por cierto, ahorita Colombia es un país que está en el caos social, que Iván Duque está oprimiendo a la población. También tienen a un presidente acusado de corrupción y de narcotráfico, que es Juan Orlando Hernández. Entonces, yo no veo ningún señalamiento en contra de este cuate. Entonces, yo creo que estos países tienen que salir por la vía diplomática y por una cuestión de paz. México no se debe de meter y ningún país. Tiene que respetarse la autodeterminación de los pueblos. Querido José Manuel, es que es Miguel Díaz Canel quien está hablando en estos momentos, presidente de Cuba, ¿verdad? Sí, sí, es el presidente de Cuba. Ok, querida Adri, ¿les parece si escuchamos la intervención del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, por lo menos unos cinco minutos para ver qué tiene que decir? Porque estoy seguro que lo que tiene que decir es muy interesante. Vamos a ver si podemos escuchar a Miguel Díaz Canel. A ver, damos los segundos que sean necesarios, querida Adri. Si no, si no se puede, ahorita ya fijada la pantalla, podemos cerrar. Exacto. Entre el norte opulento y el sur desposeído. La OEA es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó los intentos de aislamiento a Cuba, de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, de golpes de Estado, dictaduras militares incluso en su país, que usted diseñó para contener, que Estados Unidos diseñó para contener la resistencia de los pueblos de nuestra América. La OEA guardó silencio mientras se torturaba en nuestra región y en su país. La OEA es la que cae a hoy cuando se reprime, se asesina y se desaparecen latinoamericanos. No es en Cuba donde ocurren estos hechos. Es la OEA la quien tiene un impresentable secretario general que contribuyó, participó y apoyó en el golpe de Estado al gobierno de Bolivia en 2019. El neoliberalismo, el monroísmo y esa OEA es lo que acaba de defender aquí el presidente de la calle. Muchas gracias. Gracias. Tiene un minuto el presidente de la calle y después continuamos con Alicia Barcelona. Le agradezco. El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto. Que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarte. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Gracias. Ya no puedo dar lugar. Le pido su comprensión, señor presidente. Es que creo que no se ven que hay cosas sin aclarar. Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana. Nosotros solo lo que queremos defender como cubanos es una Latinoamérica unida que puede ayudarnos a enfrentar los tremendos desafíos que significan las crisis económicas cada vez más frecuentes y otros inesperados como la terrible pandemia que hoy mantiene bajo presión a todos los gobiernos y pueblos del mundo sin distinciones ideológicas o políticas. Si el presidente de la calle quiere discutir cosas con nosotros, le pedimos que nos propicie un espacio y las podemos discutir de frente a frente sin tener que traer temas que están en la agenda, parece bilateral, entre nuestros países a la unidad de la CELAR por la que abogamos todos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Seguiríamos, si me permiten, ya. Adelante, por favor. Felicia Barça. Querido José Manuel, se están peleando. Bueno, hay un agarrarazo, acabamos de ver en vivo un encontronazo político entre Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, y la calle, o la callo. ¿Cómo se dice, querido José Manuel? Es un la calle, es un la calle. Caray, lo que acabas de ver en vivo, ¿qué te parece? Es que volvemos a lo mismo, o sea, el gobierno de Miguel y de Maduro son legítimos, guste o no, son legítimos. En 2018 hubo elecciones. Solo tienen dos años en el poder. Sí, bueno, Maduro ya se religió, pero, por ejemplo, Miguel, que el presidente López Obrador, incluso en su libro, a la mitad del camino, menciona que él no ve bien la reelección, ¿eh? En el capítulo, perdón, Misión Bolivia, ahí lo pone, que a él no le gusta la reelección. Pero en ese sentido, son legítimos esos dos presidentes. Yo no sé por qué le dicen dictador al de Cuba, si apenas lleva dos años en el poder. No es dictador. Bueno, quizás podemos, por ejemplo, Fidel Castro, pues sí, lleva muchos años en el poder, ¿no? Y fue muy longevo su gobierno. Pero en el caso de Miguel Díaz-Canel, pues no, lleva dos años. Entonces, te reitero, o sea, la calle representa a los intereses de los Estados Unidos, no nos equivoquemos, al igual que Guillermo Lazo, al igual que el de Colombia, o sea, ahí vemos un choque de ideologías y te reitero, hay que checar que estos personajes traen la línea del Grupo Lima. No olvidemos que, por ejemplo, en el Grupo Lima ya no está Argentina. Argentina se salió del Grupo Lima. O sea, ellos traen la agenda del Grupo Lima. No nos equivoquemos. En esta reunión, en esta cumbre, tenemos representantes de los Estados Unidos. Ahí los estamos viendo. O sea, ahí está también el de Paraguay, el de Uruguay. O sea, están hablando de los intereses que tienen contra Venezuela y contra Cuba. Si te das cuenta, la agenda es golpetear a Cuba y a Venezuela. ¿Por qué no tocan el tema de Colombia? ¿Por qué no tocan al presidente de Honduras y tampoco que tiene casos de corrupción? Juan Orlando está acusado de narcotráfico. Su hermano está en la cárcel en los Estados Unidos por narcotráfico. O sea, ¿por qué no tocan esos temas? El narcotráfico es una agenda también que se debe de combatir. Pero ¿por qué no veo a la calle Pau o al de Uruguay, perdón, al de Paraguay, hablando de estos temas también que importan? ¿Por qué se están enfocando tanto a Venezuela y a Cuba? Pues porque es la agenda del tío Sam. Así tal cual. Son representantes de Estados Unidos. Muy bien. Ahorita que lo veo me da risa Marcelo Ebrard, canciller de la República. Si me lo permiten, solamente un minuto. Por favor, ya cállate que necesitamos continuar en plan controlando toda la fiesta en estos momentos que se está dando ahí en Palacio Nacional. Unas disidencias ideológicas entre Miguel Díaz Canel, entre la calle, entre Nicolás Maduro. En fin, tenemos mucho, mucho, mucho que desdeñar de esta participación de la CELAC.